Yo soy Virgo, de nacimiento. Yo soy Virgo, yo soy Virgo, yo soy de septiembre, yo soy de septiembre. Jenny es acuario. Jenny es de qué? La humanidad. Entonces yo soy todo perfeccionista, todo no sé qué. Y sucede que Jenny me dice un día, teníamos como, estábamos como un trato aquí de mejorar y Jenny me dice, tú sabes lo que pasa contigo? Lo que pasa es que tú todo eres micro. Tú y la persona, ya. Y es verdad, yo soy micro. Y en ese momento yo dije, lo descubrió. Y claro, en el momento uno no lo sabe, si eso está bien o está mal. Uno no lo comprende. Entonces, yo dije, bueno, yo soy micro. Como ser un malo normal, entonces yo dije, yo no me quedo con esto. Y yo dije, es que tú sabes lo que pasa contigo? Es que tú eres macho. Y en verdad le di la cara y sé que ella estaba pensando el chuzo, yo soy macro. Ok. Pasan los años y de repente yo estoy sentado en la taza de baño un ratito así. Y tengo la taza de baño aquí, las piernas. Y Jenny entra con un libro de astrología y dice, miro de, miro de, miro de, miro de, miro de micro. Y como buen ser humano, ese número no se queda con eso. Entonces lo que dice fue, Google, ahí mismo, ran, acuario macro, enter. Raa. Después de que me limpie todo eso, salí del baño. Y le enseño la laptop ayer y le digo, mira, ve, acuario macro. Nosotros estuvimos muchos años discutiendo eso y nos dimos cuenta después de los años que voy a decir lo que no es y después lo que sí es. No es micro o macro, es micro y macro. La y griega como herramienta de vida. No es una letra, es una herramienta. La herramienta más hermosa y más facilita. No es una herramienta. No es una herramienta.